Noticias de Estados Unidos de América Mis amigos, el poder de respaldo de Trump se enfrenta a una nueva prueba en las primarias republicanas de Kentucky. El expresidente Donald Trump enfrenta la última prueba de su influencia sobre los votantes republicanos antes de las elecciones primarias para gobernador de Kentucky el martes. Patriotas, Trump respaldó al fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, en la carrera para desafiar al actual gobernador Andy Beshear, un demócrata, en noviembre en el estado profundamente conservador. Sin embargo, las encuestas muestran que la ex embajadora de las Naciones Unidas, Kelly Craft, gana terreno al candidato respaldado por Trump en una contienda que podría servir como punto de referencia de su influencia antes de las primarias presidenciales. Durante las elecciones intermedias del año pasado, los votantes republicanos buscaron el respaldo de Trump durante las primarias, con la esperanza de que su apoyo atrajera a su base de votantes conservadores a sus campañas. Su respaldo resultó útil en muchos casos, elevando una lista de candidatos de derecha que adoptaron su estilo de políticas. Sin embargo, muchos de estos candidatos en contiendas clave tuvieron problemas para ganar el apoyo de los votantes moderados, quienes se volvieron contra Trump desde que asumió el cargo por primera vez, lo que generó resultados mejores de lo esperado para los demócratas en noviembre. Esto está calienta amigos, ya que Trump fue uno de los primeros patrocinadores de Cameron, anunciando su apoyo a su campaña en junio pasado, elogiándolo como absolutamente sobresaliente en todos los sentidos en un comunicado de prensa anunciando ese respaldo. Daniel se ha destacado en todos los niveles, será un gran gobernador de Kentucky y tiene mi respaldo completo y total, escribió Trump. Cameron comenzó la campaña como claro favorito, liderando todas las primeras encuestas por un amplio margen. Pero las elecciones primarias podrían estar más cerca de lo esperado ya que Kraft, quien ocupó su cargo durante la administración Trump, ha subido en las encuestas. Una encuesta de Amerson College realizada del 10 al 11 de abril encontró a Cameron liderando a Kraft por solo 6 puntos porcentuales. El 30% de los votantes primarios republicanos muy probables dijeron que planeaban votar por Cameron, mientras que el 24% dijo que apoyaba a Kraft. Aproximadamente el 25% dijo que respaldaría a otro candidato y el 21% dijo que seguía indeciso. La encuesta tuvo un margen de error de más o menos 3,2 puntos porcentuales. De Steven Voss, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kentucky, dijo que todos los principales candidatos en la carrera están compitiendo por el manto de Trump. Cameron tiene el respaldo de Trump, Kraft tiene los problemas de Trump y Eric Dieters tiene el estilo de Trump. Mientras tanto, Kraft ha tratado de socavar a Cameron usando sus claros vínculos con O'Connell, lo que podría erosionar cualquier habilidad que Trump normalmente hubiera tenido para jugar. Hacedor de reyes en nuestras primarias, dijo. Incluso si Cameron pierde las primarias, Voss dijo que no dejaría de creer que Trump tiene influencia sobre la política republicana en general. Y tú dime qué opinas. Dios vendía a los Estados Unidos de América. Y Trump presidente 2024. Gracias. Gracias. Gracias.